Una vez que hemos visto lo que ocurrió en los años 60 y 70 con esos procesos de institución, vamos a pasar a la época que más hemos estudiado, la época de estudio. A partir del año 84 y 85, en el Centro Histórico de Valladolid se va haciendo un estudio para aplicar un plan especial del casco histórico, que tardará muchos años porque no se aprobará hasta el año 97. Pero en él se hizo un estudio de cada uno de los edificios históricos que se conservaban después de esa oleada sustitutoria de edificios históricos por esos edificios que hemos visto de mucha mayor altura. En ese momento empiezan a darse un tipo de intervenciones diferentes, siguiendo lo marcado por el nuevo planeamiento, en el que vemos todo este tipo de intervenciones. Aquí, esta calle de San Martín es un buen ejemplo de ello. Como más o menos el aspecto asemeja más a cómo eran históricamente los edificios. Tenemos aquí este verde. Podemos decir que es una buena rehabilitación. Vamos yendo hacia allí. Pero sin embargo, cuando van pasando los años, y sobre todo ya metidos en los años 2000, vemos este tipo de intervenciones que no dejan de ser sustituciones completas de edificios históricos sin respetar ni siquiera la fachada y, por tanto, una nueva oleada de sustituciones. No tan, digamos, brutal como la que vimos en el periodo anterior, pero sustituciones al fin y al cabo y pérdida de patrimonio edificado. Si seguimos girando por la calle, veremos más ejemplos de este tipo. Algunos, como estas sustituciones, nada respetuosas, directamente edificios de ladrillos sin ningún tipo de personalidad. O, al fondo, otro tipo de intervenciones un poquito más respetuosas y que sí que evocan un poco la escena urbana de lo que fue el barrio. Por último, tenemos este ejemplo de algo, otro fenómeno que hemos tenido en el centro histórico durante muchos años, durante todo este proceso, 20 años de este edificio que se derruyó en 2000, más ya 24 años, y que hasta hoy no va a tener un nuevo uso. Bueno, vemos que el proceso continúa en la actualidad, pero ahora con una novedad, digamos, que es la presencia de grandes inmobiliarias internacionales que compran edificios que se conservan aún en el centro histórico, que están sin intervenir, como es este caso, en el que decíamos que lleva desde el año 2000 con la fachada apuntalada. Bueno, pues aquí tenemos el proyecto que quiere hacer esta gran inmobiliaria internacional en la que ya te venden el edificio Puerta de San Martín Elegancia en el centro de la ciudad. Venden esa exclusividad y esa centralidad de la que estamos hablando. Aunque tradicionalmente fue un barrio más de borde y más popular, incluso después de esa oleada de sustituciones de los años 60 y 70, siguió siéndolo hasta hace muy poquito, ahora vemos cómo se vende ya como un lugar céntrico, en el que uno de los pisos se vende por 539.000 euros. Y eso eleva totalmente el nivel de los precios del barrio, que digamos que ahora mismo está camino entre las zonas más céntricas del centro histórico y, por supuesto, muy por encima de una calle que hay acá al lado, que es donde comienza el barrio popular de La Rondilla, en el que los precios es mucho menor. Pero bueno, vemos ese proceso de elitización y clarísimamente. Otro de los elementos que nos llevan a esa conclusión de que el barrio ha dejado de ser un barrio popular es también todo lo que, además de todo lo que hemos visto en esta evolución, todo lo que coadyuvó, digamos, o ayudó un poco todavía más a ese proceso de elitización y de cambio en el barrio, que es, por ejemplo, la rehabilitación, bueno, de la que hemos hablado, de edificios, pero también el tratamiento de los espacios públicos por parte del plan especial del tasco histórico. Como vemos, estamos en una plaza en la que, a principios de los 2000, pues se le dio un tratamiento totalmente distinto. Esto era prácticamente un aparcamiento. Y bueno, pues eso mejora un poco la calidad del medio ambiente urbano y llama la atención de estas nuevas clases que se quieren situar en este tipo de barrios, digamos, que tienen un efecto coadyuvador. Y otro elemento también sería la rehabilitación de los edificios históricos que también tuvieron lugar en los principios de los 2000, en este caso la de San Martín, que se rehabilitó en 2004, y que, claro, genera también un ambiente muy distinto al degradado que podíamos ver en los años 80, por ejemplo, cuando se redactó ese plan especial del centro histórico y se fue viendo cuál era el estado de la edificación y de los espacios públicos, ¿vale? Entonces, tenemos un elemento más que nos lleva a nuestra conclusión. Y luego, por último, tendríamos el cambio en los comercios, ¿vale? En el local de planta baja, que hemos visto que ha sido sustituido totalmente y lo podemos ilustrar con fotos del antes y el después, hasta llegar a una conclusión, y es que, bueno, solo estos dos bares son los mismos locales que eran en el año 85. El resto de todos los locales comerciales del barrio han cambiado de uso y se han ido virando hacia nuevos usos muy relacionados o que estaban muy presentes más en zonas centrales de los centros históricos y no en barrios de borde como este. Vamos a ver un par de ejemplos que son muy ilustrativos de este fenómeno. ¡Gracias!